¿Qué tal amigos de Gol Perú? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos con Diego Peni, él es arquero del conjunto de la Universidad San Martín, que esta fecha estará enfrentando a Cusco Fútbol Club. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Diego? Bienvenido a Gol Perú. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, por la entrevista y bueno, tranquilo, descansando después del partido duro que tuvimos contra Cristal y bueno, ahora a prepararnos bien para el partido del lunes. Sí, importante, ¿no? El equipo por ahí viene desarrollando buenas actuaciones, pero les cuesta por ahí mantener los resultados. Sí, sí, sí. Yo siento que no es suficiente definitivamente hacer buenos partidos si al final te quedas con las manos vacías, ¿no? El principal objetivo que nosotros tenemos es jugar bien, pero sumar. Entonces eso es una cuota pendiente importante y bueno, a pesar de todo, creo que el grupo está fuerte, está muy unido y el lunes vamos a salir a buscar esos tres puntos que tanto necesitamos, ¿no? Ahora Diego, ¿se queda San Martín con una buena imagen, no más allá del último partido con Sporting Cristal? Porque San Martín es uno de los equipos que más corren el torneo. Sí, bueno, en líneas generales sí, pues, ¿no? Nosotros tenemos buena posición de balón, tenemos buenos recorridos, definitivamente. Somos un equipo que trata siempre de ser protagonista en cada partido, pero bueno, las estadísticas son muy frías, ¿no? Nosotros en cuatro partidos hemos hecho cero goles y tenemos cinco goles en contra. Entonces, ¿cómo sumar, cómo llegar al objetivo que has trazado si esas estadísticas son muy duras, son frías y son objetivas? Entonces, tendremos que cambiar desde ese punto, de esos dos puntos tan importantes que el fútbol, el fútbol hoy por hoy es básico eso, que hacer goles y que no te dan goles. Entonces, tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? Ahora enfrentan a un Cusco que por ahí ha cambiado de técnico. Sí, sí, tiene un equipo, un buen equipo. Yo la verdad me sorprendió bastante de la decisión del técnico Ramachotti. No sé si ha sido un tema de él o un tema de los dirigentes, pero ellos, la verdad, que sumaron varios partidos, estaban jugando muy bien. Pero bueno, uno nunca sabe, al final, la interna de cada equipo se ve en casa y bueno, para nosotros es importante lo que podamos hacer nosotros el lunes. Esperemos, salgamos con la misma actitud que hemos salido los últimos dos partidos, con ese pressing que, bueno, que afixe a los rivales y esperemos mantener el cero que es básico, porque te mantiene siempre a la orden del partido como para anotar y ganar y bueno, esperemos el lunes podamos conseguir los tres puntos, como lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Es una ventaja o una desventaja que Cusco haya cambiado de técnico? Mira, justo Binacional cambió de técnico y justo hoy día ganó, ¿no? Entonces, eso es una explicación simple, porque me ha pasado muchas veces, cuando llega un técnico nuevo todos comienzan de cero y ahí la competencia interna se vuelve muy importante, entonces el que le toca estar se mata, que de repente estaría mal, ¿no? Porque la idea es matarse todos los partidos para hacer las cosas bien, pero es como, esto cae por default, ¿no? O sea, es una motivación nueva, una motivación extra que lleve un nuevo técnico porque quiere mostrarle lo mejor, ¿no? Sí, tienes mucha razón, Diego. Y bueno, tú como el hombre más experimentado de la San Martín, ¿cuál es el mensaje a tus compañeros después de cada partido y antes también, ¿no? Porque imagino que después es duro, ¿no? Por no haber sumado ningún punto o por ahí haber cosechado una derrota, pero es duro, ¿no? Es duro como haber experimentado darle algunas palabras a tus compañeros. Sí, mira, hemos, luego del reinicio del torneo, hemos jugado cuatro partidos y hemos obtenido solamente un punto. Y definitivamente en el tema de la confianza nos afecta, eso no lo podemos negar. Pero hay un grupo humano muy bueno, hay jóvenes que recién están comenzando, jóvenes que ya tienen dos, tres temporadas y siguen teniendo 20 años. Entonces, sí, como tú dices, yo trato de hablar mucho con ellos, el comando técnico también. En general, porque a mí también, con la edad que tengo y con los partidos que he jugado, también nos afecta a todos. Pero siento que es donde más fortaleza tenemos que tener, donde más unidos tenemos que estar y confiar en lo que estamos haciendo, ¿no? Hay que ajustar varias cosas definitivamente, tenemos que mejorar varias cosas. Pero bueno, también necesitamos también un poquito de, lo dije después del partido contra Cristal, necesitamos que haya más imparcialidad en el tema del arbitraje, ¿no? Pero bueno, hoy viendo las imágenes del partido contra Cristal, ratifico lo que dije. Y bueno, que no sea tan fácil cobrarles a Martín algo y cuando le toca cobrarle a favor de nosotros, no sea así, ¿no? Así que hoy me toca defender a mi equipo a muerte y con la humildad que siempre me caracteriza, voy a tratar de apoyar en lo que sea mi equipo y al final estoy seguro que vamos a salir de esta situación y vamos a poder cosechar más trunco, ¿no? Ahora, hay una responsabilidad más grande también cuando en realidad se ha probado de que solamente hay tres descensos, ¿no? Por ahí es un alivio para ti en lo personal. Mira, yo te soy sincero, no me gusta pensar en eso. Yo tengo otros, definitivamente, tú ves a San Martín, dices a San Martín y en los últimos años, no podemos mentir, nos ha estado, ha peleado la baja en los últimos cuatro o cinco años, por la política de equipo o por lo que sea, por los motivos X. Pero yo, la verdad, mira, vamos diez fechas del torneo y meterme en la cabeza eso sería bien mediocre, ¿no? Sí, definitivamente para los veinte equipos de la liga que haya un descenso menos, para todos es obviamente, es un respiro, pero yo no me enfoco en eso y yo trato de, y es lo que le transmito mucho a los de mi equipo y la idea también de la dirigencia de la San Martín es pensar en cosas más importantes, ¿no? Los números te dicen lo contrario, pero bueno, hay camino para recorrer, tendremos que asumir la responsabilidad, la responsabilidad es poner el pecho a las balas, definitivamente, que seguramente van a caer muchas, pero bueno, esto es de hombres, hay que salir a afrontarlo y tratar de cambiarlo lo antes posible, ¿no? Dices algo muy importante, ¿no? De que San Martín tiene, digamos, por ahí otros objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal de la Universidad de San Martín para este año, no? Más allá de que hayan pasado estas diez fechas. Sí, mira, yo estuve el año pasado y peleamos la baja hasta el final. La idea de este año era sumar muchos más jóvenes, potencializar a los jóvenes y, bueno, el club se caracteriza por eso, por tener jóvenes con mucha proyección, con mucha calidad y, bueno, luego venderlos o que hagan su carrera acá. O sea, la política del club es esa, ¿no? Darle oportunidad a los jóvenes y, bueno, somos pocos los grandes que estamos dentro del proyecto que, obviamente, no lo sostenemos, pero sí aportamos de nuestra experiencia y sumamos en lo que podamos, ¿no? Entonces, San Martín en los últimos años ha sido eso y, bueno, estoy seguro que la idea también es llegar a un torneo internacional. Nosotros comenzamos el torneo así. Creo que en las primeras fechas antes de la cuarentena el equipo venía muy bien. Sumamos varios puntos, pero, bueno, no podemos echar la culpa a nadie. No buscamos excusas, no buscamos que nadie nos defina y nos ayude. Solamente queremos que sean imparciales con nosotros, que sean objetivos con nosotros y nosotros, desde nuestro punto, dar lo mejor para sumar los puntos que nos merecemos y los que accionemos para conseguir esos puntos. Tienes razón, Diego. Ahora San Martín llega con el plantel completo para el partido contra Cusco o tiene por ahí algunas bajas? Bueno, solamente la expulsión de Beppe Luján y, bueno, los tres chicos que se van a la selección, a la Sub-20, que es raro, ¿no? Pero en la Sub-20 son tres chicos que podrían tranquilamente jugar en el equipo porque el promedio de edad en nuestro equipo es muy bajo. Pero, bueno, también tenemos que estar al servicio de la selección. Es bueno para los jóvenes ir a la selección. Y, bueno, pero después todos están aptos. Esperemos llegar de la mejor manera el lunes y que el profe pueda elegir los 11 más los 7 que van al banco para poder sumar y poder llevarnos una victoria, ¿no? Muchas gracias, Diego, por el tiempo y la preferencia con Gol Perú. Listo. Un saludo a todos los amigos de Gol Perú. Un abrazo. Compañeros, serán declaraciones de Diego Penny, el ex arquero de la Universidad San Martín, que este lunes estará enfrentando a Cusco Fútbol Club por la fecha número 11 del torneo de apertura, bueno, la Liga 1, ¿no? Esto es todo de mi parte. Adelante con ustedes ahí en Estudios. Solo por Gol Perú, canal exclusivo de Movistar TV.